Hola que tal amigos como estan? Les habla VideoVicio, bienvenidos sean a un nuevo video para el canal. En esta ocasión te enseñare como completar la misión numero 4 de operaciones encubiertas en Fortnite. Y antes de continuar te recomiendo que te suscribas al canal si aun no lo estas y ademas apoyarias demasiado utilizando el código VideoVicioYT en la tienda de Fortnite. Así que sin mas que decir, comenzamos con las misiones, la primera de ellas es, establece un enlace ascendente con el dispositivo en cero construcción. Y para completar esta misión yo te recomiendo que aterrices en este punto que te estoy marcando en pantalla, así que llegamos por aquí y establecemos conexión con el dispositivo. Y después de haber interactuado con este dispositivo, ahora debemos completar la siguiente misión, la cual es, coloca explosivos cronometrados en un dirigible de la OI, caverna de control o la fortaleza en cero construcción. Y bien amigos, para completar esta misión, yo te recomiendo que vengas a este punto que te estoy marcando en pantalla, ya que aquí vamos a encontrar el primero. Así que nos subimos por aquí y después nos vamos a dirigir hacia la antena. Y como puedes ver, aquí tenemos los primeros explosivos, así que los colocamos. Posteriormente, para conseguir los siguientes, te recomiendo que sigas la ruta que vamos a tomar. Primero nos bajamos por aquí y después tomamos este cable, llegamos aquí, nos metemos por este lugar y los segundos planos los podremos encontrar justo debajo de esta escalera. Así que los activamos. Y de esta manera solo nos faltaría solo unos explosivos. Así que ahora vamos a seguir la siguiente ruta. Nos subimos por este cable. Después venimos hacia este lugar que te estoy mostrando. Entramos por aquí. Y después nos salimos. Sí, nos salimos por acá. Y entramos a este lugar. Como puedes ver, aquí tenemos los terceros explosivos. Así que procedemos a colocarlos. Llama a la fundación para informar sobre el éxito de la misión. Demostraste tu valor. Es posible que hayas cambiado el curso de la batalla. Bien hecho, Trotabucles. Y bien amigos, después de haber colocado estos tres explosivos, estaremos completando absolutamente estas misiones y recibiendo totalmente gratis el martillo misterioso. Te recuerdo que este martillo únicamente lo podrás conseguir si has hecho ya las cuatro misiones de operaciones encubiertas de Fortnite. Y también te recuerdo que esta misión únicamente estará disponible hasta el día 2 de mayo a las 8 am hora de México. Si has llegado hasta esta parte del video, solo comenta encubierto 4 y te estaré dando un corazón. Espero que haya sido de ayuda este video. Y si fue así, por favor, no olvides dejar tu vales like, suscribirte si aún no lo estás y además de utilizar el código videovicio y en medio YT en la tienda de Fortnite. Nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!